Este fin de semana se realizó la jornada en favor de Martina Muñoz Mendoza, niña cañetina de 7 años de edad, afectada por un agresivo e inusual cáncer. En el bingo destacó la presencia de varios artistas locales que quisieron apoyar la recaudación de fondos en favor de Martina, pequeña cuya familia debe contar todos sus meses con al menos 530 mil pesos para solventar los tratamientos y traslados que continuamente requiere. En el evento destacó la cooperación de la Municipalidad de Cañete, quien facilitó los medios para que llegaran hasta la Comuna Histórica los reconocidos animadores juveniles Farol Larraguibel y Carol Dance, quienes animaron parte del bingo y se sacaron fotos con el público a cambio de un aporte solidario para Martina. Quiero agradecer y felicitar a todos quienes han hecho parte en poder apoyar y colaborar en lo que es esta actividad, en reunir los fondos de recursos para ayudar a Martina. Martina es una niña que tiene una situación muy especial en la cual la Comuna de Cañete requiere, digamos, de nuestro compromiso para poder ayudarla a que pueda continuar haciendo los tratamientos que le corresponden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!